La sección de ellos hicieron historia, hoy nos complace presentar a una de las más rutilantes figuras del equipo de la Liga Deportiva de la Juvenilense y de la Selección Nacional. Y qué mejor escenario que el estadio Alejandro Molera Soto, que le dio tanta gloria y tanto prestigio a Errol Daniels, jugando para este club de sus amores. Hoy nos recibe acá en esta que es su casa a Errol y de verdad que muy complacidos de poder conversar con los queridos telespectadores para poder conocer parte de su carrera como futbolista. Gracias por aceptar esta invitación, don Errol. Muchísimas gracias a usted por haberme invitado. Gracias, don Errol. ¿Cómo inicia Errol en el fútbol? Bueno, desde muy pequeño estaba en la escuela Doctor Ferraz y ahí hicieron unos encuentros internautores escolares, los del San Francis y de ahí escogieron unos cuantos de los mejores estudiantes y jugadores. Y de ahí fue que comenzó mi carrera. ¿Dónde nace Errol? Bueno, yo nací en Guásimo. En Guásimo. Pero mis padres pasaron a vivir aquí en San José a muy pequeña edad. Desde muy pequeño se vino para acá. ¿Cómo eran esos momentos de infancia de Errol? Devolvamos un poquito el cassette, como dicen, ¿verdad? Para recordar esa infancia. Bueno, es decir, estaba en la escuela Doctor Ferraz, primer grado, segundo, al sexto grado. De ahí conseguí la beca para ir a San Francis. Pero mi infancia fue muy bonita, muy, muy, muy alegre con todos los amigos, este, Coqui Zamora. Diseño, desde muy pequeños vivíamos, este, casi en el mismo lugar. Claro. ¿Era de una familia de escasos recursos, de una familia humilde o había algunos recursos? Bueno, no, este, nosotros venimos de familias de pocos recursos. De pocos recursos. Sí, digamos, pues, cuatro, dos hermanas y mi hermano Floyd. Claro. ¿Cuánto tiempo tarda Errol en ese proceso de crecimiento de ligas menores, pasando por las etapas de juvenil hasta llegar a la primera división? Bueno, este, exactamente, yo salí del San Francis y cuando llegué aquí a Liga Deportiva de la Valencia, llegué a la sección de, era, este, no era juvenil, era... ¿Mosco, por ahí? No, no, no. Todavía no. Eso era... ¿Otra categoría? Sí, era ya, este, la categoría menor de la primera división. ¿Tipo reserva? ¿Tipo reserva? Sí. Ah, qué bueno. Que llegamos a la reserva de aquí en Liga Deportiva de la Valencia y de ahí me dieron la oportunidad para pasar a la primera división. Claro. Errol, ¿quién le descubre futbolísticamente? ¿Quién encuentra en ustedes esas condiciones en que dice, bueno, este muchacho va a llegar muy lejos? Bueno, este, a la hora que yo llegué al San Francis, y ahí comenzó la etapa de que comenzó a enseñarme a enseñarme el fútbol, don Rogelio Rojas, y luego cuando ya llegamos aquí a la abuela, estaba Balín Gutiérrez. Don Quilo, Balín Gutiérrez. Sí, claro. Y después de ahí ya estaba el hijo de Alejandro Morera, este, que falleció, creo que fue el año pasado que falleció. El héroe estaba de entrenador y me dio la oportunidad en la primera división que el equipo estaba cambiando completamente. Claro. Y después vino don Eduardo Rizo, que fue quien me dio la oportunidad completa de jugar en la primera división. ¿A qué edad debuta en la primera división? Muy joven, ¿verdad? Bueno, sí, muy joven. Tenía aproximadamente de 16 a 17 años. ¡Uh, qué bien, verdad! Bueno, en esa época se daban esos casos, ¿verdad? De que futbolistas de muy poca edad ya podían actuar en la primera división. ¿Recuerda usted, Rol, ese debut? ¿Y contra qué equipo? Sí, eso fue en Honduras. ¿En Honduras? ¿Internacionalmente le tocó el debut? Sí, un partido internacional. Ajá. Este, la primera división de la liga andaba dándole la vuelta al mundo. Ajá. Y entonces escogieron a unos que quedaban de la primera división y a unos cuantos de la reserva y llevaron a ese equipo a Honduras y ahí debuté. ¿Debutó? ¿Hizo goles en ese partido? Sí, hice un gol. Ahí mismo se bautizó. Sí. De una vez. Anotando en Honduras. ¿Cómo transcurre la vida como deportista ya después de ese partido con la liga deportiva lajolense? ¿Ya se le fue dando más oportunidad? Bueno, exactamente, pero por lo que sucede es que comencé como de puntero izquierdo. De puntero izquierdo. Y entonces yo trataba de que me pasaran a jugar de centro delantero, pero no me daban la oportunidad. Ahí era donde usted se sentía mejor. Me sentía mejor. Como un ariete, como un goleador. Sí. Claro. Y entonces después vino la oportunidad de que se estaba jugando el torneo de, es decir, cuando ya termina el campeonato y hay unos torneos. Los torneos de copa. De copa, sí. Claro. Sí, 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 exacto. Y ahí empezó, me dieron la oportunidad y un partido aquí en Alajuela anoté un gol y después en otro partido volví a anotar otra vez. Entonces ya me dejaron ya exclusivamente jugando de centro delantero. Ya jugaba de centro delantero. De centro delantero, sí. Ahí tomó la seguidilla de partidos que inmediatamente se constituiría en uno de los infaltables, ¿verdad? De esa línea delantera de la liga. Bueno, se comenzó así y entonces ya pasé a ser titular. Titular. Titular ya en el equipo de Liga Deportiva La Juelense, que era cuando la liga estaba también renovando el equipo porque ya los que estaban, Carlos Alvarado, Vivo y todos ellos ya se estaban. Como que iban de retirada. De retirada y entonces comenzábamos nosotros. Tribilín, Gámez, Chalazo, Floyd y uno cuanto más que decir, estamos aquí, después vino Zamora, después vino el Tigre, Palomino. Pero, bueno, muchos que están ahí, que estuvimos juntos. Claro. ¿Cómo le fue ese primer campeonato ya de titular? ¿Cuándo comenzaba ya Errol a despegarse como uno de los más grandes goleadores? Bueno, y eso exactamente fue en el año 64. Ajá. Año 64. En el año 64. Y fue el primer año que quedó de goleador. Quedó de goleador. ¿Fue campeón nacional con la Liga Deportiva La Juelense? No, en esa época. En esa época no. ¿Cuándo vendría el primer campeonato y la celebración para ustedes? El primer campeonato vino en el año 66-67. 66-67. Ahí se bautizó también como goleador. Como goleador también. Como goleador. Fueron muchas etapas. Ubiquémonos, Errol, en esa época en que el fútbol era un poco más ofensivo, ¿verdad? No como ahora, sistemas muy rígidos y defensivos, ¿verdad? Y entonces en la época en que se jugaba con los interiores, derecho, izquierdo, los punteros y el centro delantero, ¿verdad? Había más vocación ofensiva. Sí. Sí. Se jugaba más que todo, mejor dicho, lo que se le llama el 4-2-4. Ajá, 4-2-4, claro. Entonces había más oportunidad o, no sé, el fútbol era más diferente que el de hoy día. Claro. Y había oportunidad de anotar. Había mucha oportunidad de anotar. Errol, hablábamos acerca de los primeros campeonatos, bueno, inolvidables, ¿verdad? Después llegaría, bueno, los siguientes campeonatos, ¿cuándo se fueron consiguiendo, Errol? Bueno, el primero fue como, como dije, 66-67. Después el otro campeonato vino a suceder en el 70 y luego en el 71. Correcto. Y de ahí ya me quedaba nada más que, fue cuando sufrí la lesión en el 71 y ahí mi carrera se cortó. Claro. Errol, usted fue uno de esos goleadores que por su marca, pues, es muy difícil de superar. Es decir, por la forma como se jugaban los torneos y porque usted no bajaba de 30 el resto de goles, ¿verdad? Bueno, la mayoría fueron, el de menos fue de 23. 23. Y los demás eran de 30, 32, 42. Claro. Y ahí fui exactamente de año a año rompiendo mi propio récord. Claro. ¿Cuándo se produce, Errol, un empate entre usted y Juan Ulloa? Que de hecho se pasó, Juan Ulloa fue de los grandes jugadores de la Liga Deportiva La Juvenense. Él partió a San Carlos y usted, con la Liga Deportiva La Juvenense, hizo de goleador conjuntamente compartiendo con Juan Ulloa. Sí, con Juan Ulloa, sí, hicimos este, 30 goles cada uno. 30 goles cada uno, claro. Y ahí compartimos, mal no me recuerdo si fue en el 68 o el 69, no me acuerdo exactamente, pero... Claro. Errol, el premio que recibían ustedes, ¿había algo en efectivo o solamente era el trofeo como goleador? Bueno, más que todo era solo trofeo. ¿Solo trofeo? Sí. Qué bueno, hombre. Partidos, Errol, memorables, de goles memorables, fueron tantos, ¿verdad? Que, bueno, imagínense, todos tienen su valor, ¿verdad? Sí. Todos tienen su valor, pero algunos que por su belleza o porque marcara diferencia, porque definía algún encuentro, ¿cuáles detiene usted? Bueno, hay muchos que a veces no definen un partido, pero que son goles memorables porque en la forma en que se anotan. Claro. Fue un gol olímpico contra la selección de El Salvador en el Estadio Nacional, después otro gol olímpico contra el Zapriza en el Estadio Nacional, y así muchos goles que uno anota que a veces no tienen mucho valor, aunque se pierda o se gane, pero que son memorables para uno. Bueno, claro. Claro. Errol, fueron muchos goles. ¿Cuál era su característica? Ubiquémonos en el Errol Daniels en su plenitud, ¿verdad? ¿Qué tenía? Velocidad, buen toque de pelota, dribbling, buen sentido de ubicación. Bueno, tenía buen sentido de ubicación y tenía buen remate con las dos piernas. Con las dos piernas. Y después cabeceaba muy bien. Con muchas virtudes, ¿verdad? Sí. De un futbolista completo, ¿verdad? Bueno, aparentemente sí, como yo digo, Dios le da a uno esos dones y si uno los puede aprovechar y hay unas personas que lo ayudan a uno a sacar eso, a reducir, pues la persona tiene que salir un poquito mejor. Don Errol, ¿los goleadores nacen o se hacen? Bueno, la mayoría de los goleadores nacen y los entrenadores y las personas que están ahí los ayudan a hacerse. Los ayudan a hacerse, sí, claro. Por ejemplo, Cederrol tuvo en la Liga Deportiva La Jolense extraordinarios compañeros, ¿verdad? ¿Jugaban ellos en alguna función de facilitarle a ustedes las anotaciones? Claro que sí. ¿Quiénes? Este, puedo decir como, este, Juan José Gámez. Juan José Gámez. Mi hermano Floyd, Chalazo, Tribilín. Tribilín González. Bueno, todos los compañeros que estábamos, Edgar Núñez y todo, Roy Sáenz. Entonces, todos facilitaban la hora de anotar porque no había el egoísmo de anotar y entonces se buscaba la mejor persona ubicada para poder anotar. Para poder anotar. ¿Con quién se complementaba usted, tanto en la Liga Deportiva La Jolense como en la Selección Nacional? Bueno, me complementaba muy bien con Juan José. Juan José Gámez. Juan José Gámez, sí. Ya sabían, con solo una mirada, ya usted sabía dónde iba la pelota. Sí, este, los movimientos vivos. Claro. Él los veía e inmediatamente él ponía el balón a donde sabía que yo iba a aparecer. Qué interesante. ¿Eros goles con la Selección Nacional? Muchos también. Bueno, con la Selección Nacional no se jugaba tanto como hoy día. Como hoy día, sí. Pero sí, yo anoté, creo que fueron como nueve goles con la Selección Nacional. Como nueve goles. En diferentes procesos. Sí. Eliminatorios quizá para la Copa del Mundo también. Para la Copa del Mundo. Tomeos centroamericanos. Para los torneos de centroamericanos, sí. Claro. Qué bueno. Don Errol, ¿alguna situación importante? ¿Cuántos países conocí a través del fútbol? Bueno, conocí bastantes países a través del fútbol. Porque en aquel tiempo se jugaban muchos torneos, pero está como Centroamérica, México, Colombia, Ecuador. Muchísimos países. Claro. Donde pudimos ir a conocer. Claro. Edrol, por ser usted un tipo de futbolista dotado de esas virtudes de goleador, topaba también con defensas bastante fuertes, ¿verdad? Recias, que no, como quien dice, que no le negaban la pierna también. Bueno, no, eso era más que todo lo que se hacía en el tiempo de antes, porque el defensa, como no era tan ágil como el delantero, tenía que ser más fuerte. Claro. Pero, lamentablemente, bueno, eso se da, ¿verdad? Siempre, muchas veces se comenta el hecho de que el árbitro no protege, ¿verdad? El futbolista habilidoso y a veces hay hasta mala intención, ¿verdad, Edrol? Bueno, sí la hay, y hay muchos jugadores que van intencionalmente a dañar al otro jugador, pero desgraciadamente es el deporte. Claro. Bueno, fueron muchas las satisfacciones recibidas en este templo deportivo, Alejandro Moneda Soto, que por cierto, goza a usted de una extraordinaria simpatía y admiración, lo podemos ver en todos los momentos, cuando ingresamos aquí al estadio, en donde pues todo el mundo se acerca a saludarlo, a abrazarlo, a preguntarle cómo le va, ¿verdad, en su vida? Bueno, claro que sí, porque me dio muchas satisfacciones jugar aquí en este estadio, no solo en este, sino que en el país, pero de Liga Deportiva de la Juvencia muchos recuerdos gratos. Claro. Edrol, ¿cuántos goles, cuántos partidos, corrijo, cuántos años globales en el fútbol, desde que llegó a la Liga Deportiva de la Juvencia hasta que toca su retiro? Bueno, fueron aproximadamente 10 años. ¿10 años? 10 años, sí. Que se vieron interrumpidos, dicho sea de paso, por una fuerte lesión, Edrol. ¿Qué sucede en esa lesión? Bueno, esa lesión exactamente fue aquí mismo, en la parte izquierda, contra el Barrio México. Sí. ¿Qué sucede en esa jugada? Bueno, es un día como hoy, así lluvioso, y metieron un balón, yo salí por él y el arquero salió, entonces yo le toqué el balón y él se tiró resbalado con el agua, levantó el pie, me dio a mí y la pierna se me partió en dos. No hubo mala intención, alevosía, una jugada fortuita, de esas que suceden, ¿verdad? De mala suerte, hombre. Ahí que Edrol le minó un poco su carrera, ¿cuánto tiempo lo logró después para recuperarse? Bueno, aproximadamente año y medio. Año y medio. Sí. Y cuando regresé, pues ya no era el mismo. Ya no era el mismo. Estamos conversando con una de las glorias del fútbol de nuestro país, Edrol Daniels. Edrol, ¿en qué se inspiró usted como futbolista, como delantero? ¿A quién quería usted llegar a emular? Bueno, de aquí, de Costa Rica, siempre yo admiraba a Juan Ulloa y a Danilo Montero. A Danilo Montero. Sí. ¿Qué tenían ellos? Bueno, Danilo era un jugador de mucha clase. Claro. Juan Ulloa era un goleador nato. Así mismo como, bueno, puedo decir que yo me parecía a él porque él tenía ya más tiempo de estar jugando. Claro. Pero me gustaba su forma de jugar y remataba a Aramaco y pues salía igual casi parecido a ellos. Qué bueno, güey. Qué satisfacción para usted el poder compartir durante su carrera deportiva con su hermano Floyd, ¿verdad? Que fueron varios años, ¿verdad? Juntos. Bueno, sí, jugamos bastantes años aquí en Liga Deportiva de la Juvencia porque Floyd jugó esto desde el 63 al 70. 63 al 70. Siete años, por ahí aproximadamente, menos que usted. Sí. Claro. Floyd era en otra posición, ¿verdad? Jugaba en la media cancha. Sí, medio campista. Claro, claro. Y, Errol, ¿cuándo más o menos le toca a usted decir ya adiós al fútbol? Es una cosa, ¿verdad? Que duele, ¿verdad? Para un futbolista que todavía en plenitud de su carrera tuvo que decir adiós. Sí, en el año 74. En el año 74. En el año 74, claro. ¿Qué sucede, Errol? Algunos futbolistas optan después de su carrera por ser entrenadores. ¿Usted no le dio por ahí? Bueno, este, para ser entrenador hay que ser muy paciente. Ajá. Y yo no tengo para, mi paciencia no la tengo. No. No. Para ya ser entrenador hay que ser paciente. Yo quiero decir, si yo estoy entrenando y tengo un equipo, yo quiero que todos den el 100%. Ajá. Es exigente, claro. Sí. Porque fueron exigentes con usted también. Y así lo hizo conmigo mismo. Claro. Así lo soy. Entonces, yo quiero lo mismo y no podría tener a 11 muchachos y que puedan hacer lo que yo quiero. Y entonces, mejor no entrar en una posición donde usted va a estar minado porque usted va a encontrar más enemigos que amigos. Claro. ¿Dentro de la familia suya, hijos futbolistas? Bueno, hubo uno que estuvo entrenando aquí con la Liga Menores de Liga Deportiva de la Juana. Ajá. Pero hubieron cositas que el muchacho decidió no volver a jugar. Quizá le exigían casi como que se pareciera a su padre, ¿verdad? Sí. Eso. Sí, cuando se es un ídolo, ¿verdad? Exactamente. Cuando se es un ícono en el fútbol, ¿verdad? Pues, lastimosamente, los hijos, muy pocas excepciones hay, ¿verdad? En que el hijo pueda llegar a empatar la carrera o superar a su padre, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Claro, claro. ¿Cómo ve el fútbol actual, Edwin? Bueno, Costa Rica, por ejemplo, ha estado en tres campeonatos mundiales y ni qué decir de divisiones juveniles, ¿verdad? Donde ha estado también en varios campeonatos mundiales. A ustedes no les tocó esa suerte, pero sí estuvo usted en varios procesos eliminatorios. ¿Qué sucedía ahí, Edwin? Bueno, este, en aquel tiempo teníamos que eliminarnos casi siempre con México. Ajá. Porque era nada más que, este, México y nosotros éramos casi siempre los campeones de Centroamérica. Claro. Y había que eliminarse con México. De ahí que siempre México no ganaba. Sí. Salvo algunas excepciones, ¿verdad? Pero México siempre fue un rival muy duro, ¿verdad? Sí, muy duro. Muy, muy duro para el fútbol de nuestro país. El Estadio Nacional, ¿verdad? En esas épocas había pocos estadios, ¿verdad? Y el Estadio Nacional fue escenario, ¿verdad? De tantos y tantos encuentros, ¿verdad? Sí. Añuara, ¿usted es el Estadio Nacional en el anterior? Bueno, el Estadio Viejo, sí. Tuve muchas oportunidades de anotar allá en el Estadio Nacional y verdaderamente, este, muchas satisfacciones. Claro. Todo ha cambiado, ¿verdad? Ahora cuando entrábamos aquí al Estadio Alejandro Moreira Soto, de la Liga Deportiva de la Juvencia, me manifestaba usted los cambios, lógicamente los adelantos, los avances que hay también. Y este estadio, el mismo Estadio de la Liga Deportiva de la Juvencia ha cambiado bastante, ¿verdad? Sí, muchísimo, porque este era uno de los mejores estadios que había, en Zacate Natural, y el estadio era una cosa, una belleza, y todo va cambiando. Claro. A propósito, ¿qué concepto tiene Errol de las canchas sintéticas a las canchas naturales? Usted fue de cancha natural, ¿verdad? Sí. ¿Qué concepto tiene? Bueno, el sintético es un poquito más rápido que el del Zacate Natural. Del Zacate Natural. Errol, ¿jugaría usted en este Zacate Artificial? Bueno, si estuviera jugando, pues tendría que hacerlo, porque no queda otro remedio. Claro. Pero hubiera preferido, y siempre preferido, el Zacate Natural. ¿Zacate? Sí. Es un Zacate que, dicho sea de paso, los futbolistas mismos indican que el césped natural, por las barridas, tiene una serie de ventajas sobre este tipo de césped artificial. Claro. Errol, actualmente, ¿qué futbolista de los que actúan en la Primera División, podríamos decir que tiene algunas condiciones parecidas a ustedes? ¿O no hay alguno que se asimile? Bueno, es que el único que digo que es poco parecido sería Saborío. ¿Saborío? Saborío. Claro. Ese tiene fortaleza, ¿verdad? Sí. Tiene muchas condiciones, ¿verdad? Y entrega y remata bien. Entrega y remata. Y un gran goleador, ¿verdad? Y según me cuentan, porque no he seguido su carrera, que si él se hubiera quedado aquí, tal vez hubiera empatado mi récord. ¿Su récord? Sí. Bueno, pues imagínese usted qué interesante, ¿verdad? Estamos conversando con una de las glorias del fútbol de nuestro país, Errol Daniel. Errol, dentro de esa carrera futbolística, ¿a usted le tocó enfrentar a grandes equipos? ¿Cuáles de esos equipos? Porque anteriormente se daban esas veladas, ¿verdad? Esos equipos que llegaban el 25 de diciembre o el mismo fin de año para jugar contra los equipos de acá. Sí, bueno, me tocó jugar contra la Estrella Roja de Checoslovaquia, el Santos de Brasil, el Racing de Argentina, el Huracán de Argentina, el Botafogo de Brasil, el Gornik de Polonia, muchísimos equipos grandes de Europa. Claro. En la época del Real Madrid todavía no estaba usted cuando vino el Real. Bueno, este, no estaba. Porque ahí jugó Juan Ulloa, ¿verdad? Sí, reforzando. Sí, reforzando al Zapriza. Claro. Y reforzando los equipos de Costa Rica fueron muchos también partidos, ¿verdad? Sí, yo reforzé al Zapriza varias veces, al Herediano, jugué con Liga Deportiva de la Polencia, jugué muchos partidos. Por cierto, Errol, a manera de refrescamiento para los queridos tres espectadores, ese partido frente al Gornik de Polonia que traía una racha imbatible, ¿verdad? Sí. Durante todo el recorrido que hizo, sencillamente vino a Costa Rica, perdió contra el club de Polonia Herediano y en donde usted fue refuerzo. Sí, pero ellos habían ganado, ya le habían ganado al Zapriza, le habían ganado a Liga Deportiva de la Juvencia y el último partido lo perdieron con el club de Polonia Herediano. Contra el club de Polonia Herediano. ¿Cómo le fue a ese partido a usted? Bueno, hice el gol del gano. Hizo el gol del gano, bueno, imagínese, qué meritorio, ¿verdad? Sí. Qué meritorio, qué interesante. Errol, usted era de los futbolistas que jugaba al fútbol y también tenía otra profesión. ¿Con qué combinaba el fútbol? Bueno, yo trabajaba, en aquel tiempo se llamaba, no era computación, pero era como si fuera la computadora. Como si fuera la, tipo de oficinista. Sí, mecanizada en la municipalidad. Mecanizada en la municipalidad. Ahí estuvo, ¿qué? ¿Muchos años? Sí, estuvo muchos años en la municipalidad de San José hasta que no fui para los Estados Unidos. Qué bueno, ¿verdad? Errol, a pesar de su indiscutible calidad y todo eso, en esa época no se pagaban buenos salarios. ¿Cuál fue el último salario que usted recibió? Bueno, nosotros nos salía el salario, en aquel tiempo nos salía como 800, 800 y con premios y así. Claro, se perdió y es que lógicamente Errol, el fútbol va evolucionando. Es decir, aquel amor por la camiseta, es decir, Errol, sencillamente usted su mayor parte de su vida futbolística fue con la Liga Deportiva de la Jurense, como en el Zapriza también. Muchos futbolistas que ahí actuaron llevaban la camiseta, ¿verdad? La transpiraban, la llevaban pegada al pecho. Es decir, en ese efecto no se podría decir que se jugaba por dinero. Bueno, sí, porque en mayor parte no había estos cambios de equipo y los pagos de dinero, sino que se mantenía más que en un solo equipo. Claro, pues qué importante. Errol, para los queridos telespectadores, quiero indicarles a los queridos telespectadores que la entrevista con Errol me ha llevado años, ¿verdad? Porque Errol se mantiene, vive en su mayor parte en los Estados Unidos y cuando viene acá en el país, pues pasa bastante ocupado visitando amigos, visitando familiares y todo. Y entonces, Errol, se fue a los Estados Unidos y ahí estuvo laborando varios años también. Sí, pasé aproximadamente 30 años en los Estados Unidos. 30 años, sí. ¿Actualmente vive allá? ¿Está jubilado? Sí, estoy jubilado y espero regresar aquí a Costa Rica tal vez en un año. Qué bueno, ya para quedarse definitivamente acá en nuestro país. Sí, yo me lo permito. Pues qué importante, Errol. ¿Asiste regularmente a los partidos de fútbol? Bueno, cuando vengo, sí, me gusta ir y ahorita estuve en el Estadio Nacional, en el partido de Argentina y la selección. Claro. ¿Cómo nos ve de cara a otro campeonato mundial? ¿Cree que tenemos las condiciones como para llegar a un cuarto campeonato mundial, Errol? Bueno, yo creo que sí, hay condiciones, hay jugadores para poder clasificar para poder ir al próximo mundial. Sí, tenemos el elemento idóneo. Bueno, claro. Errol, yo le dejo la despedida para todos los queridos telespectadores, para aquellos que lograron verlo jugar, ¿verdad? Como también para sus amigos, para sus familiares y para quienes no lograron verlo actuar también, pues que sirva esto como un ejemplo de un futbolista íntegro, de un futbolista que dio todo en bien de su equipo, de la Liga Deportiva de la Juvencia y de la Selección Nacional. Bueno, yo quiero agradecerle mucho a toda la afición costarricense por el apoyo y el respeto que me han dado y me han tratado y que espero que esto sea algo para los niños que están buscando hacer el del fútbol una profesión. Claro. Yo quiero agradecerle a los señores de la Junta Directiva de la Liga Deportiva de la Juvencia, a su administrador, a Víctor Reyes, ¿verdad? Domingo, ¿ah? Quien ha vestido precisamente a don Errol Daniel, ¿verdad? Hoy con una muy linda pitcher, ¿verdad? Como llamamos nosotros ahora. O una chema, como dicen otros, ¿verdad? Sí. De la Liga Deportiva de la Juvencia y el equipo de sus amores. Al periodista Francisco Sanabria, que fue el enlace también para que nosotros pudiéramos realizar. A su familia, a Errol, agradecerle también. Y a los queridos telespectadores que a diario nos preguntan, bueno, ¿dónde está? ¿Y qué se hizo don Errol Daniel? Pues aquí con esta entrevista hemos tenido esta oportunidad de compartir con don Errol y contarle a los queridos telespectadores parte de esa vida como futbolista. Gracias, Errol, de verdad. Y gracias a usted también por la oportunidad que me dio. Bien, muchas gracias. Así mismo para los futbolistas, tanto Enrique El Tigre Briseño como para Coqui Zamora y los buenos amigos que están hoy observando acá y que han acompañado a Errol en esta entrevista. Queridos telespectadores, por respondiendo a una serie de inquietudes, ¿dónde están y qué hacen a grandes figuras de antaño? Desde el estadio Alejandro Morena Soto de la Liga Deportiva La Juvencia, en donde Don Errol vivió tantas y tantas emociones y dio tantas satisfacciones a este equipo, hemos presentado la entrevista de hoy. Continúen, queridos telespectadores, con nuestra programación de Extra TV Canal 42.